un par de semanas y que tiene que ver con el remo, estamos cada vez más cerca de un nuevo campeonato del mundo y para preparar ese gran objetivo en medio de un juego Ode Sur que se realizó este año y también sabiendo que está el Pre Panamericano de Lima, buscando la clasificación a la cita del año próximo todo lo que sucede por estos meses en el remo es muy importante, es de preparación pero también de resultados muy destacados que se pueden dar para los remeros de Mar del Plata y los hemos tenido tanto a Brian como a Cristian Rosso compitiendo dentro de lo que fueron las Copas del Mundo en Austria y en Suiza y con buenos resultados, realmente buenos resultados pero para analizar un poquito todo lo que ha dejado esta gira que todavía sigue para los chicos en Europa está su entrenador en línea, Román Palette Román, ¿cómo andás? Buenas tardes Buenas tardes, Rodrigo, un gusto hablar nuevamente con ustedes Bueno, un gusto también poder analizar con vos qué ha quedado de lo que fueron desde el punto de vista estadístico buenas actuaciones pero no sé desde el punto de vista del análisis de lo que fueron a buscar tanto en la Copa del Mundo inicial en Austria como claro la de Lucerna que es una de las más esperadas del año y donde siempre los argentinos tienen mucha presencia Sí, sí, la gira en líneas generales fue muy buena fueron 35 días que estuvimos en Europa, hicimos base en el lago de Varese, en Italia tuvimos la primera semana ahí, después viajamos a Austria para competir en lo que era para nosotros la primera Copa del Mundo los resultados fueron buenos, en el caso de Brian fue cuarto en la final C pero con un muy buen registro y una muy buena performance el rendimiento de Brian ha ido creciendo año a año y realmente con muy buenas expectativas para todo lo que viene y el doble de Cristian y Agustín es un bote nuevo que está en formación era su segunda competencia internacional, la primera había sido en Cochadamba pero donde la exigencia no había sido demasiada y el poco tiempo de trabajo quizás no fue su mejor rendimiento y acá teníamos un poco más de expectativa pero también al ser la primera competencia internacional fuerte afuera sabíamos que había mucho por hacer y entonces lo tomamos con mucha tranquilidad ellos salen quintos en final B que era uno de los objetivos, estar dentro de los 12 de la clasificación y bueno, tuvimos un primer día muy bueno donde se trabajó en el GIT para pasar a semifinales y fue muy bueno y la semifinal no fue buena y después la final B fue buena en lo que es tiempo y rendimiento pero con la sabiencia sabiendo que había que seguir trabajando y mejorar por lo menos entre 5 y 6 segundos para estar en un lote al que esperábamos que es estar entre los 10 de adelante Claro Bueno, y teniendo en cuenta lo que ha sucedido y los parámetros distintos que hay que utilizar en el análisis como bien lo planteabas del single de Bryan al doble par de Agustín Díaz y de Cristian Rosso específicamente ¿Qué han sacado como conclusión pensando en el Mundial? ¿Qué expectativas tienen pensando en una nueva cita mundialista y sabiendo que uno como el caso de Bryan está en pleno crecimiento ya desde unos años y ha sentado como el singlista argentino y en el caso del doble par van a llegar con poco rodaje digamos en competencias internacionales juntos Sí, sí Lo que quería aclarar es después de Austria hicimos dos semanas y media más de entrenamiento en Pareja, en Italia donde realmente trabajamos muy muy bien y lo que fue la segunda Copa del Mundo para nosotros fue Lucerna ahí realmente los dos botes han venido muy muy bien Bryan iba a ser final C pero sale segundo en final C a menos de un segundo del primero si bien posicionalmente fueron dos puestos mejores que lo que había hecho en Austria el rendimiento de Bryan se ubicó en otro lote de competidores que es estar entre los pies de adelante y en el caso del doble las mejoras fueron muy significativas y también se ubican terceros en final B con un muy buen rendimiento una buena mejora de tiempo y eso hizo que estuviéramos dentro de lo que habíamos planteado habían quedado novenos en la general y es lo que nos habíamos planteado para esta primera etapa del año ahora los chicos se quedaron en Varese entrenando ahí en Italia con pistas al Mundial de Bulgaria y el objetivo de este arma fue el tema climático las condiciones del lugar donde estábamos entrenando y poder mantener el estándar de entrenamiento con vistas al Mundial donde el objetivo va a ser que Bryan esté entre los doce de adelante o sea, va a ser por lo menos una final B y que el doble pueda mejorar la ubicación que tuvo en Lucerno o sea, estar dentro de los ocho o nueve este objetivo viene planteado a partir de que queremos estar siempre dentro de los puestos de clasificación de los Juegos Olímpicos el año que viene va a ser el Mundial Clasificatorio ya para los Juegos de Tokio entonces queremos este año que es el primer año de trabajo con el doble estar siempre dentro de los puestos de clasificación y seguir trabajando en eso y en el caso de Bryan bueno, a nivel individual seguir mejorando que lo viene haciendo realmente muy bien y te digo yo que con este rato internacional que está teniendo cada vez va a estar más adelante Claro Bueno, el hecho de volver a la Argentina para ellos hubiese significado tampoco no tener un escenario acorde más allá del clima para entrenarse, ¿no? porque la situación en la pista nacional de Remo de Tigre sigue siendo cada vez más preocupante no solamente está igual sino cada vez está peor Sí, sí, sí es realmente algo que está muy mal cada vez va empeorando o sea, que estas circunstancias que se van dando de que la pista se quede sin agua y tapada por la mude se está tomando cada vez más habitual por eso nosotros desde el año 2016 después de los Juegos Olímpicos de Río decidimos quedarnos en Mar del Plata si bien en el 2017 yo no formé parte del cuerpo técnico los chicos se quedaban entrando conmigo acá y este año desde octubre que a mí me vuelven a convocar para formar parte de la selección yo lo que hice fue armar una base de entrenamiento en la laguna de Mar del Plata todos los chicos que forman parte de la selección de Remo Curto hoy por hoy entrenan en Mar del Plata pues las condiciones en Buenos Aires no están dadas para mantener una regularidad en los entrenamientos y acá sí nos tenemos si bien los chicos ahora se quedaban en Europa es una cuestión de clima porque realmente este mes de trabajo que íbamos a tener acá en Mar del Plata el clima no nos iba a favorecer y entonces optamos por que se quedaran en Europa allá conseguimos un muy buen lugar para entrenar con todas las condiciones dadas para hacerlo de la misma manera entonces realmente nuestro pensamiento es que si buscamos grandes objetivos tenemos que estar en todos los detalles sabemos que este mes de julio mediados de agosto en Mar del Plata es muy muy frío y eso nos estaría condicionando entonces elegimos esa opción está muy bien bueno y en el camino de preparación de lo que va a ser el Mundial ¿qué representó los Juegos Ode Sur en Cochabamba? porque cuando hablábamos con Brian en su momento de todos estos objetivos y demás decía bueno quizás deportivamente los Juegos Ode Sur para nosotros no sean una vara para medir Argentina era súper candidato en todos los botes y quizás le servía un poco más otro tipo de competencia ahora ya como se dice habitualmente con el diario del lunes en la preparación le sirvió trabajar en la altura en un muy bonito lugar por lo que podíamos ver en las imágenes ¿qué balance hacen de ese Ode Sur? yo creo que lo de Sur fue muy bueno en todo sentido en lo deportivo porque nos vimos cuando nos encontramos con un Chile muy muy bien preparado para este evento y realmente fue un competidor de alto nivel el trabajar en la altura para mí fue la primera experiencia y para los chicos también estar a casi tres metros de altura fue la primera vez y realmente resultó muy bueno yo creo que el buen resultado que han tenido los chicos en Europa en gran medida ha tenido algo que ver todo el trabajo en la altura que se vino haciendo hay que tener en cuenta que las grandes potencias deportivas del mundo hacen una o dos veces al año de altura antes de las competencias importantes y es algo que tenemos que incorporar entonces yo creo que Cochabamba realmente en mi caso particular me sorprendió muchísimo por el lugar por la organización y por el evento deportivo que hicieron y en lo deportivo realmente los resultados están a la vista claro bueno es decir que a partir de ahora como organigrama para competencia el hecho no sé si Cochabamba pero ir a la altura puede empezar a ser común digamos para el remo argentino y yo creo que sería necesario nosotros contamos con un muy buen lugar que es en Tafidel Valle donde hay un rique y un lago muy lindo para entrenar son cada 2.000 metros 2.100 metros y creo que hoy por hoy sería el lugar adecuado para empezar a tener este tipo de experiencias en la medida que el organigrama y la logística con vista a Lima y a Tokio se pueda llevar adelante estos lugares van a empezar a estar siempre en la planificación anual para poder bueno empezaremos a estar atentos también a esas subidas a la altura para el remo argentino específicamente en cuanto a los Juegos Olímpicos de la Juventud cómo está la carrera en la conformación de los equipos y de la clasificación porque la última vez que hablábamos incluso resaltábamos la posibilidad de contar allí con un mar platense eso cómo está Román se han definido creo los botes en la última gira que han hecho por Europa Agustín Sena que es el tipo de Mar del Plata que estaba entre los cuatro que estaban para definir ha quedado como tercero o sea como primer suplente va a estar en el evento va a estar en la Villa Olímpica pero no va a ser titular en el bote que va a participar quedan dos chicos uno de Mendoza y uno de Campana que realmente están muy muy bien fue el mejor bote que funcionó de todas las combinaciones por ese y entonces creo que tienen muy bien merecido el lugar donde está bueno va a estar dentro de la delegación lo podemos contar como un mar platense clasificado después no va a estar en la competencia pero si va a compartir la experiencia particular de estar en un juego olímpico si Agustín estuvo en todo el proceso los tres años de trabajo que arrancaron con casi 600 chicos que haber llegado a esta instancia realmente es algo muy muy importante así que Agustín tiene ahora tuvo una evaluación hace 20 días en Buenos Aires y va a estar en la delegación que va a participar en la en la redacta de Henley en Canadá va a correr single doble y dos sin junior así que es un chico que más le sabe que no esté como titular en el bote que va a participar de los Juegos de la Juventud viene con muchísima proyección y yo creo que en breve va a ser uno de los grandes referentes de Román de Madrid bueno como se dice habitualmente como se decía en otros tiempos y en otros deportes está en el sistema digamos está dentro de la selección y sigue la competencia que eso es lo que lo va a hacer mejorar notablemente Román gracias por estas precisiones y bueno seguiremos en contacto estamos en un año muy movido así que seguiremos recurriendo a vos para conocer detalles de cómo avanza el remo de Mar del Plata un abrazo grande un abrazo grande para usted y a ver si el buen contacto un abrazo bueno la palabra de Román Paletti el análisis un poquito de lo que ha sido el paso por las copas del mundo y los objetivos que se vienen ya por lo menos conocemos un poquito de los parámetros con los cuales van a afrontar el campeonato mundial en Bulgaria para el cual no falta demasiado realmente esto de que se queden en Europa entrenando creo que también puede ser un salto de calidad en la preparación que a veces no podían tener un poco empujados un poco por el clima como lo decía en realidad gran parte de las decisiones por el clima pero también volver a la Argentina y encontrarse con una pista nacional de remo en el Tigre rebalsando de basura este es un tema que expuso el propio Brian recuerdan ustedes que lo contó aquí en la 99.9 un día que se dio vuelta con el bote arriba de un colchón que estaba tirado en la pista de remo una cosa de loco se enganchó al colchón y se le dio vuelta el bote todo eso empezó a generar una movida e incluso después hubo otra movida que la encabezaron remeros que era limpiemos el reconquista recuerdan nosotros hablamos con Ariel Suárez que era el compañero olímpico de aquel histórico cuarto puesto con el marplatense Cristian Rosso en el doble par de remos cortos y todo eso ha quedado en la nada por el momento nadie limpia nada ¿no?